Hola, te saluda Alex Colocho Pineda en colaboración con Starman21 y hoy te hablaremos El caso de Marina Joyce, un caso que se ha extendido en las redes sociales La joven youtuber quedó en medio de una gran conspiración de internet Un video suyo hizo enloquecer a toda su gran masa de fans Que llegaron a afirmar que había sido secuestrada, drogada o que incluso que era esquizofrénica O que estaba siendo maltratada por su novio El caso se comentó muchísimo la semana pasada Los seguidores de Joyce habían notado en ella unos pequeños cambios durante los últimos meses Como lo que era la pérdida de peso, parecía más desorientada de lo normal Y se habían reconocido en ciertas partes de sus cuerpos a unas ciertas hematomas Decenas de miles de detectives aficionados se preguntaron en twitter si tenía problemas de drogas ¿La estaban maltratando acaso? ¿O peor aún? ¿La había secuestrado? ¿La había secuestrado el ISIS? También hicieron exámenes detenidos de fotografías al más puro estilo de CIA Llegando a ampliar una fotografía hasta ver o creer, mejor dicho Que miraban a un tipo con pasamontañas en el reflejo de sus ojos El asunto llegó al extremo de que la policía se presentó en su casa de la youtuber Para comprobar que se encontraba bien Y estos confirmaron que de hecho, sí, se encontraba bien La etiqueta de Save Maria Joyce Ha sido tendencia de twitter en varios países durante los últimos días Aunque mucha gente nunca hubiera escuchado hablar de Joyce Fue por este asunto que comenzó a ser más conocida en lo que es el resto del globo Muy poca gente, sin embargo, parece haber advertido lo rarísimo de todo esto ¿Por qué dejaría a un supuesto secuestrador de Joyce Esos planos preocupantes en su propio video? Si se supone que está secuestrada ¿A qué se debe esa música inquietante que suena durante todo el video? Si está hablando de algo tan extendido como el ligoteo entre chicas y chicos ¿No parecen incluso los videos más antiguos de Joyce pura interpretación? En el lado opuesto de este asunto Hay quien cree que estamos ante un nuevo montaje Tipo el proyecto de la bruja de Blair Si bien los moratones avistados en las extremidades de Joyce parecen reales ¿Es todo esto verdad o estamos ante un nuevo caso de Lonely Gear 15? La youtuber que en 2016 hizo creer al mundo que se encontraba atrapada en un drama familiar Hasta que se descubrió que interpretaba un papel Aquí te presento la realidad de este caso Esta youtuber lo que ha estado haciendo es Andar en la playa Echándose un par de cervezas Pero si tú ves las evidencias Puedes ver que ya tiene una cerveza en una esquina Ahí por ahí ¿La estás viendo? ¡Gracias! ¡Gracias!